Las personalidades que marcan una trayectoria en este país y hablaremos de Harry Ramírez Dice no sentirse valorado en Telemicro y viene con un nuevo proyecto fuera del canal, cuéntanos guía Muy veterano pero comentarista Harry Ramírez reveló en una entrevista que actualmente no se siente valorado por el grupo de medios Telemicro, planta televisora en la que elabora desde hace poco más de dos décadas que se dice fácil, vamos a verlo Señores, está increíble, en Telemicro no pagan la luz y no valoran los empleados En este caso Harry, si las dos décadas son dos décadas, ve a Harry en pantalla y que el pobre tenga que irse de ahí para iniciar un nuevo proyecto Pero yo no voy a decir eso, me voy a meter en el hoyo lo que voy a decir ahora Yo voy a dejar para que ellos no tienen un programa No, mi amor, si yo me llevo desde ahí vivo y fracaso No, no lo vamos a dejar ahí Pero señores, realmente cualquiera le duele en el caso de Harry como mencionaba Villalona Harry tiene una gran trayectoria, Harry se dio a lucir en esa planta televisora como el Estelemicro y que no le den la oportunidad de hacer su espacio como a otras que se le ha dado Por ejemplo, vimos el Tonight por la noche de Karlyn y Nayoni, ahora están otras, Gaby otra vez la vemos como tres veces en el mismo canal en Telemicro Entonces, esa persona que tiene su gran tiempo, allá no le dan la oportunidad de sacar su espacio y tienen que irse fuera, eso deja mucho que decir Deja mucho que decir Entonces, tú te sientes así muy inservible Que no te quieren, como que tú eres una M ahí, en esta empresa Como que por ejemplo Villalona tienes un tiempo aquí Villalona diga, bueno, yo quiero estar aquí con Jay Jay Villalona, tú no vas a salir para el aire Y le dejen para allá Entonces a Villalona le sientes como inservible Y que no es funcional Y Harry usan todo su derecho de hacerlo Él no es el único, hay muchas de esas empresas que han salido Han hecho sus proyectos aparte por eso mismo Recordar la vez de Yuvelkis también Que ya estuvo un buen tiempo en Telemicro Tenía su proyecto, allá no se lo daban, ¿qué hizo? Bueno, vamos a salir de ahí Se dio con su negocio de salón ¿Qué tiene? Tienen un montón de salones en Santo Domingo entero Su canal de YouTube Su streaming y todo su cosa Y con eso ya le va excelentemente bien Su intercambio, publicidad, promociones Lo que ustedes quieran decirle Pero vamos a ver Porque realmente muchos salen de Telemicro Desde que salen de ahí Que no le dan la oportunidad De tu misma empresa Que tienen que respaldarte Más de esa cantidad de tiempo Progresan y crecen mucho más afuera Ahorita la vemos nosotros en un panel de todas Harry, les estoy farrando a todas estas mujeres Bueno, yo ¿Esta ha sido para que venga Harry un día para acá? Bueno, no Yo lo que te puedo revelar Yo lo que te puedo revelar Una hipótesis que yo tengo Algo mío Yo lo que puedo decir Que si Harry suéltate de micro Fácilmente lo vemos en Alofoque Eso es yo ¿Me entiendes? Al tipo Porque a Harry Yo te voy a decir la verdad Harry Tiene más de 20 años En los medios de comunicación Es un excelente comunicador Comunicador Aunque a veces no se lo entiende Cuando empieza a hablar Pero esa es su forma No, porque tú sabes Tú sabes Pero esa es su forma Y eso es lo que gusta Ay, me encanta Harry Entonces Harry es un tipo Que su figura tiene un peso En los medios Entonces El usted tener a Harry en un panel Aunque él le está hablando De que él quiere tener un proyecto propio Que también se le puede dar Un concepto En cualquier programa de televisión También lo puede hacer A su estilo Que se yo Con invitados Que pudieran hacerlo Porque hay muchos talentos Que quieren vivir la vida entera Dependiendo de telemicro O del edificio azul Un programa Un programa Un podcast Atención editor Un programa Un podcast De Harry Y Ale Macías Yo lo viera Exacto Tú te imaginas por ejemplo A Ale Macías Que también es muy profesional Y Harry Yo lo viera Esos son tígeres ¿Me entiendes? Que ellos tienen su arte Para hablar Y para hacer su contenido Y un programa Que realmente Yo te voy a decir la verdad Esa idea de Harry Y Ale Macías Sería un concepto bueno Porque es algo Le trae un color diferente A lo que es el entretenimiento Porque el entretenimiento Está demasiado saturado Con lo mismo Estamos hartos De los paneles De los radio shows De la misma jodienda De que fulano Que me tira pa'lante De que ahora Dique que mami Yo ya entiendo Un video raro Por ahí Y ya Estamos hartos de eso Si Harry Y Ale Macías Que se lo vamos a pedir Desde aquí Si ustedes tienen un concepto Algo diferente Sáquenlo al aire En un programa de televisión O en YouTube Un podcast De ustedes Hablando de Un chile Pero como Como antiorgánico Y fácilmente Si Harry Si Harry Se va de telemicro Fácilmente lo vemos En alofoque En alofoque Yo le voy a contar Algo del baúl De los recuerdos Que ustedes La mayoría No saben Porque ustedes No vivieron Esa etapa De la televisión Que hiciste Yo que si Puedo decirlo Porque yo vi Mira Harry Ramírez Tenía un proyecto Que se llamaba Noti espectáculo En color visión Canal 9 Yo creo que ahí Estaba Colombia Alcántara Y par de gente más Y Joseph Cáceres Ese proyecto Fue bueno Y el estilo Del programa Fue bueno En un horario Muy difícil Las 4 de la tarde En color visión Estamos hablando De la época Estamos hablando De 2005 Hasta el 2010 Por ahí No sé Amable Que es Más viejo que yo Me podrá decir Entonces Entonces Harry Ramírez Tiene Todos esos años ¿Verdad? De trayectoria De trayectoria Y tiene también Ese dominio Esa facilidad De conectar con la gente O sea Es un tipo Que Independientemente De todo Un tipo Que le da la credibilidad En cuanto a la farándula Una persona Que se maneja bien Y de verdad O sea Si él va a hacer ese proyecto Ojalá que lo haga pronto Es una pena Que en el canal En el cual está Pues no se No se le dé valor No se le dé el valor Pero Yo creo que Él es más Porque no ha recibido Una propuesta De algo así Quizás Yo Quizás Yo Soy yo Opinando Cosa mía Quizás Es que él Quizás le gustaría Tener un proyecto Dentro del canal Y quizás La propuesta Que le han hecho No es una Propuesta Favorable Y él entiende Que como él es Una figura De peso Una figura Bien importante Que ha dedicado Su vida Y su Y su carrera Telemicro Quizás no se le tome En cuenta Para algo Es importante Y eso es lo que Él está buscando Quizás ser independiente Y no está viendo Ese Ese Como esa propuesta De que Díale Harry Mira Vamos a ver De esta hora O tal No hay como Un programa De un hombre Como así Él tuvo una propuesta En digital 15 ¿Y qué pasó? Bueno Eso mismo Que no lo valoraron No lo valoraron Por ejemplo Él quiere una hora Y le dan otra Un ejemplo O no le ponen Un presupuesto Y después Se fue para color visión Entonces Ahí otra vez Lo llamaron Para telemicro Pero yo no se puede Que la de más oportuna De a la mujer Que a los hombres Ahí En cuanto al programa De televisión Yo no voy a decir Porque eso de tú Night por la noche Eso no está de nada Eso de la que se que ella La 500 pesos No da la 500 Dúsi que esa mujer Dique entregando 500 pesos Dique un premio De 500 pesos Que viene de 8 Que viene de 8 A la planta Que elevado 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 500 pesos Un premio De 500 pesos Eso es una burla Y del Fonso Ureña Se la ponía en China Siempre en telemicro Si hay uno Tiene de más Hay uno Tierra allá En el edificio Azul Es un medio Medio picante Esperamos Que cualquier proyecto Que emprenda Harry Que le vaya bien Porque Harry Tiene su nicho De público Tiene su target Y el hombre Con factura Con cualquier forma Así que Que le de para allá Si Moisés Se ha dañado Moisés Realmente Moisés Ni entrevistar Sabes Queremos Hay que coger La presión Ahora entrevistando Él te entrevista A ti Él te quiere poner Te quiere poner Con la pared Como Así No Así No se entrevista Una gente